¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 El Gobierno de la Tierra 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 Comprinos nueve comandos Ese estés y la interés Vamos, vamos de regreso El Gobierno de la Tierra Ahora vamos pie con el distrito de Quinturquín Vuelas ¡Adiós! ¡Adiós! Y parece Es una de las llenas de Dios ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Vamos, vamos ¡Vale! Vamos a que引car Vamos a que蔭 Debe una sugerida Debe una sugerida Las llenas de las llenas de Dios Debe una sugerida Y debe una sugerida Y debe una sugerida ¡Vale! Así todo, tranquilo Buen palo, Manny Buen palo ¿Quién color es? Rojo Ahí va Ahí va Posición Vuelvo, vuela Mojita ¿Qué pasó? La queridina Vuelvo, vuela Vuelvo, vuela Vuelvo, vuela Vuelvo, vuela Vuelvo, vuela Seriosamente ¿Dónde están las parejitas? ¿Dónde están las parejitas? ¿Dónde están los abuelitos, los papayitos? ¡Papazo! ¡Eso es su parejita! Los reahumas, los mariachis ¡Los novios! ¿Dónde están los novios? La parejita de novios, la reinita de nuestro novio Se llaman las marcialitas Y el individuo ¿Dónde está el grupo de Pasadene? El grupo de Quinchuqui El grupo de Quinchuqui Y todos los unidos Y a la gente que ha venido a mirar, a disfrutar de esta fiesta ¡Bienvenido! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aca para las payaterias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y la gente va a caer! ¡Suscríbete! ¡Pero del pecado ya de Kitsuki! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Guérrez! ¡Siguiente día, seguida! ¡Gracias! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Muy bien, Pablo! ¡Hace un rato! 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 ¡Muy bien! ¡No es una historia! ¡Muy bien! ¡Cinos! ¡Lacamosальных niños! ¡Lacamos niños! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Gastamos! ¡Toma! 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 ¡Cuidado! ¡Que está suave jamás se ve! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Bernardina! ¡Arte a Catàοña! ¡A guardar bandos fiños que a vela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A jego! ¡Aquí va a ir a la de oliviados! ¡Aquí va a ir a la iglesia! ¡Aquí va a ir! ¡Y ¡Aquí va! ¡Aquí va! Dile a la música Y el negocio Y el obrero Y el obrero Conparirme con él Y la lugarita ¡Eso! ¡Arte por él! ¡A ver si te está muy cómodo! ¡Igualito! ¡Que no me la cerveza! ¡Ajá! ¡Vágana, señorito, lo divento! ¡Vágana, señorito! ¡Vágana! 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 El grupo más salen, el grupo más dominador Eso A los masculinos se quichan, ¿quién? ¡Toma la vida, toma la vida! ¡Mogiendo, chico, patatas! ¡Mogiendo, chico, patatas! ¡Mistura, mistura, mistura, mistura! ¡Para mi amigo terrorista! ¡Pero hay un terrorista con mis cosetas! ¡No, terrorista porque enciendan a los terroristas! ¡No, jodas, eh! ¡Mogiendo, jodas! ¡Cómo se baila! ¡Eh! ¡Toma, tinta, 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 tinta! ¡El novio! ¡La carreta, patatas! ¡Aurelito! ¡Aurelito! ¡No, la vida, pulsa! ¡Tri pulsa! ¡Eh! ¡Mierda esta! ¡Toma, bolsa! ¡Toma, bolsa, bolsa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos voy a hacer los! ¡Obrados! ¡Y no, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!